Arranquemos diciendo que el Ministerio de Interior y Policía ha suspendido de sus funciones al gobernador de Elías Piña. ¿Cuánta preocupación hay en Elías Piña con este expediente que puede irse bastante lejos? Mientras se elabora un informe sobre su implicación en un incidente en el que un primer teniente del ejército y una mujer resultaron heridos. A través de un comunicado, la institución constituyó una comisión que deberá rendir un informe sobre los acontecimientos. Según los informes, el primer teniente Rafael Encarnación Adames y María de la Rosa Encarnación resultaron heridos de bala tras una discusión con el gobernador en el colmadón conocido como Bar Las Tres Cruces en el llano de Elías Piña. El funcionario guarda prisión desde el pasado domingo ante todas las especulaciones que esto puede generar las críticas, por supuesto, un representante del Poder Ejecutivo al que no se le puede atribuir excusa por los niveles de violencia que aparentemente exhibió en esta situación.